Vas y te confirmas de católico y no sabes ni quién eres. Yo no había confirmado ni mi identidad cuando ya me pedían que le confirmara a los demás. ¿En qué creía? ¿En qué creo? No sé. No sé en qué creo. ¿Por qué tengo que seguir las normas sociales? ¿Para que le acomoden a quién? O sea, me tengo que comportar para que de repente los de afuera hagan ¡Ah, lo aceptamos! Al de enfrente no necesariamente le importas. Y curiosamente quiere que encajes. ¡Hazme el favor! No creo en solo una cosa. No sigo leyes, no tengo reglas. Y al mismo tiempo, tampoco las ando rompiendo a lo pendejo. ¿Por qué tendría que definirte tu dinero, tu posición socioeconómica, tu trabajo, tu esposa, tus hijos? ¿Por qué tendrían que definirte esas cosas? ¿Quién eres si no estuvieran? La gente sabe su nombre, sabe en qué estudió, sabe qué trabaja, sabe esas preguntas. Pero dices, ¿a dónde vas? ¿A quién soy? ¿Qué quieres de la vida? Bueno, pues que me vaya bien, ¿verdad? ¿Es neta que sigues viviendo tu vida así? ¿Conoces a alguien y te pregunta qué edad tienes, cómo te llamas, dónde estudiaste, dónde naciste, cuáles son tus valores, dónde te ves en cinco años? Y normalmente tienden a ser preguntas que hoy en día me parecen brutas. No juzgo a nadie. No es que diga qué bruto el que me las está preguntando. Yo las hacía. Yo las puedo seguir pensando. Solamente puedo observar sin apego lo brutos que somos los humanos y cómo nos atoramos en etiquetas y en tonterías que hoy socialmente están bien aceptadas. ¿Qué importa qué edad tienes? ¿Por qué importaría tanto cuántas vueltas llevas en esta piedra flotante en el espacio? ¿Por qué importaría en dónde fuiste escupido en esta piedra? Si fue en Tailandia o fue en Canadá. ¿Por qué importaría si los que cogieron y me tuvieron me nombraron Diego o me nombraron Andrés? ¿Por qué importaría todo eso? ¿Y por qué importaría cuáles son mis valores? ¿Por qué tendría yo que escoger una serie de ideas que me definan para siempre? Cuando normalmente acudo a mi conciencia. Y eso es lo que he hecho. Entonces puedo parecer muy incongruente y tengo una serie de audios que se contradicen el uno al otro porque no creo que haya una sola forma de vivir la vida. Y a veces tengo audios muy contundentes y que parecen verdades absolutas porque estoy queriendo despertar a cierto tipo de gente o estoy queriendo inspirar porque uno no despierta a nadie más que uno mismo. Y solamente estoy echando algo muy contundente y muy claro para ver si a alguien en ese punto de su vida le toca. Pero podría yo hacer el audio alterno. Podría yo hacer lo opuesto. Normalmente hablo de lo que va en contra del status quo. Pero si tú ya estás pues muy avanzado en tu propia vida y estás cambiando cosas y ya has cuestionado mucho, tal vez tengas que regresar. Tal vez tengas que tomar algo de los viejos paradigmas. Pero por eso es que acudo a mi conciencia. Por eso es que no tengo valores. Yo no valoro la verdad. La verdad como un valor absoluto pues no sirve. Lastima. De hecho la verdad como un valor inamovible se convierte en una expresión del ego. Yo quiero decir la verdad porque yo me quiero sentir bien conmigo mismo. Ya no tiene que ver con el otro. Creo que la verdad cuando se trata de amor sana. Creo que la verdad cuando se trata de un placer propio puede lastimar. Así que no siempre digo la verdad. Si me llamas y no te contesto tal vez te diga que estaba ocupado. No te voy a decir que a lo mejor estaba llorando o que no tenía ganas de contestarte. A veces me caga cuando me llamas. O no quise ver tu WhatsApp porque hoy no me daban ganas de hablar contigo porque tiendes a hablar mucho. O estaba yo ocupado en otras 10 llamadas más importantes o lo que sea. No te voy a decir la verdad. Uno no sale de coger con su esposa y sus hijos le dicen que hacías y le dices aquí cogiendo mi hijo. Le dices hablando. Uno no cuenta la verdad cuando vivió la muerte trágica de alguien y te preguntan si sufrió. Uno dice no, no quieres lastimar al prójimo. Yo no tengo valores, no creo en solo una cosa, no sigo leyes, no tengo reglas y al mismo tiempo tampoco las ando rompiendo a lo pendejo. No me meto drogas porque tengo una conciencia que me permite ver la vida si me meto esas chingaderas todo el tiempo y no la quiero. Así que no tengo una sola forma de ser. No tengo por qué escoger un puto deporte. ¿Y qué deporte haces? Pues como 7 mal hechos. ¿Por qué tengo que escoger uno? ¿Y dónde vives? Pues no sé, en muchos lados a la vez, no tengo un lugar fijo. ¿Y dónde creciste? ¿Hoy? Hoy, en España, tú. O sea, no he dejado de crecer. No entiendo por qué eso tendría que ser un proceso finito que termina como a los 13 años de edad. Entiendo a qué se refieren. No soy un güey antisocial bruto. Sí tengo capacidades sociales, pero hoy en día me dedico a cuestionar y a pensar estas locuras y te las comparto para ver si, no, no tienes que andar en la calle diciéndole a la gente respuestas locas, pero para ver si logras sentirte mejor y te desapegas de lo que crees que te define. ¿Por qué tendría que definirte tu edad o un valor o una religión o un lugar o una frontera o un idioma o un pasaporte? ¿Por qué tendría que definirte tu dinero, tu posición socioeconómica, tu trabajo, tu esposa, tus hijos? ¿Por qué tendrían que definirte esas cosas? ¿Quién eres si no estuvieran? Y eso es lo cabrón. El saber quién es uno, pues no, no cae en palabras. Podemos jugar a eso a nivel capitalista. Yo soy un comunicador y bla, bla, bla. Soy que es que un coach, que no soy ni madres, pero pues soy ingeniero, soy actor y tengo tantos años de edad y soy caucásico y vivo no sé dónde. Pura madre, pura madre. A nivel filosófico, que es lo que hacemos aquí de repente en estos podcasts, pues así muy Luis Miguel, soy lo que quiero ser, ¿no? Y no has oído Luis Miguel, bueno, esa canción es muy famosa, pues. Entonces soy como quiero ser y se acabó. El que quiera que me quiera y el que no se vaya a chingar a su... Bueno, y así me pongo, ¿no? Este, me pongo violentón nada más porque de repente digo, ¿por qué tengo que seguir las normas sociales para que le acomoden a quién? O sea, me tengo que comportar para que de repente los de afuera hagan, ¡Ah, lo aceptamos! Así, comportándote, te aceptamos en nuestro grupo social, pedorro. ¿Tú crees que me importa pertenecer a tu grupo social? Ayer fui al gimnasio y había un salón de abdomen y fui a ver a Nicolo, que estaba haciendo abdomen ahí, y entro y había como 30 personas y había un silencio absoluto. Y yo, ¿qué pedo, güey? Es una iglesia, un gimnasio. A todo volumen, ¿eh? Además, yo entré hablando y entonces todo el mundo volví a ver con cara de, ¡Oh, por qué habla en voz alta! Pues porque se me hinchó un huevo. Pero no piso tu libertad, no estoy en un lugar emocional en donde nada más considero libertad de libertinaje. No es un así soy y se chingan, pero sí es un así soy y no me chinguen. Yo no estoy pisando tu libertad. ¿Quieres silencio? Cómprate tu gimnasio. Entré hablando a un volumen normal, socialmente aceptado, en donde un gimnasio te lo permite. No dije groserías enfocadas en nadie. No lastimé a nadie. O sea, no hice nada. Y aún así, me voltearon a ver con cara de, ¡Oh, qué inapropiado! Aquí estamos en silencio y tú hablando a todo volumen. O sea, fue como de, güey, te vale madre si hablo a todo volumen. Ponte tus audífonos o cómprate tu gimnas. Sáquese de aquí. O ríete. O únete a la plática. O que te valga madre, pues. Pero no me callé. Y no me callé. No lo dejé de hacer. Me morí de la risa. Y luego empecé a hacer abdomen y le dije a Nico, ¿qué tal que hago ruidos como de sexo? Entonces empecé a hacer abdomen y hacía yo, ¡Ah! ¡Ay! Y entonces todos me voltearon a ver, ya una se rió, el otro güey por allá también se cagó de la risa. Otros ya como que aflojaron, una se fue, una fue como, ¡Ah! ¡Qué asco de humano! Y así, se fueron moviendo todos, se subió el volumen de todos, se acomodó la energía y todos fuimos muy felices. O no, hubo quien no fue feliz y pues tuvo que ir a trabajarlo a su vida, ¿verdad? Porque al de enfrente le vale madre. Al de enfrente no necesariamente le importas y curiosamente quiere que encajes. Hazme el favor. Así que he dejado de encajar. Mis podcasts son mucho más de lo mismo. No va a haber datos nuevos necesariamente. Luego me piden audios nuevos y échate otro video. Bueno, pues aquí está. Y nada más es otra forma de darle la vuelta a lo mismo. Es otra manera de volver a caer en ti mismo. Estos son audios nada más para recordarte lo que ya sabes que eres. Tú no eres tu posición socioeconómica. ¿Cuándo te dio pena? ¿Por qué el otro día venía a un aeropuerto? Todas estas pendejadas las pienso. Y venía un papá con su hija en los hombros y la hija venía, pero a moco tendido. Unas pinches lloriqueadas increíbles, así el moco escurrido. A ningún humano alrededor se le hizo raro. Es un bebé, ¿no? No pasa nada. Te damos chance humano chiquito. Mientras estás chiquito es lo que quieras. Luego ya te comportas, p***o. Porque aquí no se vale andar llorando a moco tendido. O sea, yo eso hubiera sido un adulto o su esposa a moco tendido y p***o. O sea, viene seguridad, ¿no? A ver qué pasó. ¿Ah, que no puedo llorar? O sea, llorar nos da miedo. ¿Hace cuánto no lloras? ¿O en público? P***a madre, no, hombre. No vaya a ser que te vean con cara de... Qué p***o lloro. Ah, cabrón, ¿tú no? Qué pena me das si no has llorado en los últimos, no sé, 20 horas, tal vez. Pensaste que iba a decir meses, güey. Unas horas. No puede ser que en un par de días no te hayas echado una lágrima con una serie, con medio libro, con un videíto, con una llamada, con un abrazo, con una imagen, con un pinche silencio en donde logras ver a tu alrededor con todos tus sentidos y dices, guau, cabrón, estoy vivo. No puedo creer que no eches una pinche lágrima porque socialmente no es aceptado. Es neta que sigues viviendo tu vida así. Así que, en efecto, me vale madre lo que opinen los demás a nivel alma. Y no tengo reglas. Y no creo que uno pueda vivir su vida con esas etiquetas. ¿Por qué no preguntamos cosas más interesantes en vez de qué edad tienes, dónde naciste y a qué te dedicas? Porque además, cuando te preguntan a qué te dedicas, tienes que decir una sola cosa. Puta, me dedico a... Vendo relojes, tengo bienes raíces, hablo, tengo otras empresas, tengo un crossfit, hago lo que se me hincha un huevo, hago varios deportes, viajo el mundo, sigo creciendo. ¿Quién sabe? Pues nací en México, pero tengo 40% de ibérico y 40% de judío askenazi. O sea, no soy... Tengo, de hecho, como 4% de latinoamericano, ni siquiera mexicano. Y eso a nivel genético. Me hice un pinche examencito. O sea, da igual dónde fui escupido. Y al mismo tiempo, hablo como pinche mexicano naco. Y soy más mexicano que el Chile y, güey, la paso poca madre allá. Pero ¿por qué apegarme a un pedazo de tierra cuando el mundo, todo el mundo, está esperando a ser explorado? ¿Por qué? Este es mío. Aquí, de aquí soy. Yo aquí nací, de aquí soy, aquí me creo. Aquí, de aquí, de aquí. Y luego nos separa un pasaporte. Y luego ya en la misma ciudad nos separa una colonia y una barda. O una ideología. O un equipo de fútbol. Y entonces tú eres amarillo y yo soy azul. Y china tu madre, tú que me ves, ¿no? Y así, así vivimos separados. Y mi basura la barro y te la aviento a tu banqueta. Porque ya, yo ya barré mi banqueta. La tuya me vale madre. Aunque yo pase por ahí todos los días. Y no me dé cuenta de que todo, todo el planeta, si yo lo recorro, es mío. Y al mismo tiempo nada es mío. Yo recojo basura donde sea, no para ver si me vieron como buen humano. Porque si por ahí paso más de una vez, no quiero verla. Tengo cinco sentidos y me gusta que estén llenos de belleza. ¿Por qué tendría yo que ver cosas feas? Así que como puedes ver, he roto con muchas de estas ideas y me he dado la tarea de llevarme al extremo. Entre otras cosas, por ejemplo, para tener una vida extraordinaria y pasarla increíble en este planeta, he tenido pensamientos locos. He creado la vida que yo he querido porque la he creído y he creído lo que se me ha pegado la gana, a pesar de que todo el mundo quiso frenarme. Creo, de hecho, después de sentarme con mucha gente increíble, que para tener una vida extraordinaria en niveles enormes y que hagas exactamente lo que se te pega la gana. Primero tienes que creerlo, pero a un nivel de locura casi. O sea, ¿por qué no? ¿Por qué tendría yo que creer que no? ¿Por qué si en mi cabeza cabe cualquier creencia, tendría que guardar la normal, la que no me lleva exactamente a la locura de sueño que tengo ahí? ¿Por qué tendría yo que decir? Bueno, pues tal vez me haga buen comunicador, pero no a nivel mundial. Y la verdad es que yo ya solté el cómo. Me da igual el cómo. Yo decido qué va a suceder. Y si va a suceder, el cómo sucede después a través del universo, el caos, la entropía. Eso se desenvuelve. No me toca a mí. A mí me toca saber por qué lo quiero y qué quiero. Como así como sé mi nombre. La gente sabe su nombre, sabe en qué estudió, sabe en qué trabaja, sabe esas preguntas. Pero dices, ¿a dónde vas? ¿A quién sabe? ¿Qué quieres de la vida? Bueno, pues este. No, pues que me vaya bien, ¿verdad? Pues sí, a mí también. Pero ¿dónde te observas? ¿Cómo estaría tu vida en unos años? Y luego suelta el proceso. Disfruta. Estas locuras ya las has oído. Y estoy en este audio como hablando de todo un poco. Solamente para que te des cuenta que dan igual las etiquetas. Y da igual pegarte a una sola idea. Y da igual las preguntas típicas que te hace el prójimo. Yo prefiero verme como un loco y disfrutar la vida que tengo porque yo la diseñé a verme normal y en esa normalidad matar mi esencia. No sé qué prefieras tú, pero si lo que quieres es proteger la idea de la familia en lugar de vivir amor. Si lo que quieres es proteger la idea de una buena carrera en lugar de vivir amor, si lo que quieres es la idea de tener hijos en lugar de vivir amor, pues aférrate a tus ideas. Yo he roto con todas y algunas, algunas las he mantenido, pero por mi conciencia, no porque las tenga yo que dejar ahí. Cuestioné todo en mi vida y luego recuperé algunas ideas muy valiosas, pero desde mi conciencia, no desde el debería. Yo espero que este audio que repite un poco de lo mismo y que solamente está aquí para recordarte que da igual lo que opinen los demás. Tú estás aquí viviendo esta vida y te vas a morir. Yo espero que este audio te sirva de algo, porque la neta es que si no te están sirviendo y me sigues pidiendo podcast y me sigues pidiendo videos, no sé qué haces en este cursitis aguditis y volviendo a ir. Ay, es que cómo no me motiva a oír este cabrón? Pues ya ponte a actuar. Deja de motivarte. Actúa, actúa, divorciate, cásate, mudate. Decide, actúa, haz, sí, cágate de miedo, llora, no te pasa nada. Entra a talleres y ve a terapia y que te ayuden otros humanos, pero no te va a pasar nada, no te mueres. De hecho, no te mueres si diseñas la vida que quieres y si no la diseñas al revés. Ahí te diría te vas a morir, cabrón. Qué haces no diseñando la vida que quieres? Qué esperas? Bueno, esperas el momento correcto. Tienes razón. Sí, ya va a llegar. Andal después de este podcast como que te vas a iluminar o va a llegar. Yo creo que no tenemos ideas. Yo creo que las ideas nos tienen a nosotros. Yo creo que las ideas nos poseen. Y luego en algún momento decimos que son nuestras y cuando decimos que son nuestras nos estamos escuchando a nosotros mismos y cuando nos estamos escuchando nos la creemos y ese círculo vicioso nos atrapa. Desde ahí actuamos y esas acciones nos generan resultados y ahí está nuestra vida. Todo porque creíste que una idea era tuya. ¿Por qué no cuestionas lo que se supone que son tus ideas? Las ideas te poseen. Las ideas creo que son del universo. Creo que hay un mundo de las ideas y cada quien las baja. Resulta que podemos downloadearlas, tomarlas del de junto, adquirirlas de los de papá y mamá. Sin darnos cuenta las vamos tomando de la publicidad externa, de la tele, del radio, de los vehículos, de la calle. Ahí la vas tomando. No son tus ideas. Tú no naciste religioso. Te hicieron con padre y con madre. Si hubieras nacido en un lugar de gente árabe a lo mejor tendrías otra religión o en algún lugar con una religión que estuviera cercano a Israel. O sea, no necesariamente porque eres latino resulta que ya eres católico o cristiano. Resulta que eso es lo que eres. ¿Eres eso? ¿Eres católico neta? ¿Porque te confesaste? ¿Porque te confirmaste a cierta edad? ¿A una edad que además vas y te confirmas de católico y no sabes ni quién eres? Yo no había confirmado ni mi identidad cuando ya me pedían que le confirmara a los demás. ¿En qué creía? ¿En qué creo? No sé. No sé en qué creo. No entiendo nada. No sé ni por qué me salió este granito. Tengo 16 años. Estoy adolescente. Me gusta aquella. No entiendo nada. Y tengo que ir a decirle al mundo entero. Sí, creo en Dios. No mamen. Y esto es un tema muy cabrón de padres que luego me escuchan. Y qué bueno que puedo hacerlo en un podcast de gente que ya me sigue con constancia y con apertura. ¿Por qué chingados crees que le tienes que dar a tu hijo una religión para que esté bien? Eso lo hacemos los papás. No, es que tienen que agarrarse de algo. Ah, cabrón. ¿Ves? ¿Ves cómo tienes ideas y no las cuestionas? ¿Por qué tendrían que agarrarse de algo? No, explícame eso. ¿Cómo por qué? Y si sí se tienen que agarrar de algo, ¿por qué tiene que ser de algo externo? ¿Y por qué tiene que ser de algo que ni siquiera se les preguntó si quieren? No, mi hijo, agárrese de aquí. De aquí se va a agarrar. La vida es así. Esto es Dios. Este es el diablo. Esto es pecado. Esto es bueno. Esto es malo. Ching su madre. Usted agárrese de aquí. Ah, ¿sí? Oiga, mamá. ¿Y me va a ir de huevos con estas ideas? Sí, seguro. Le va a ir como a mí, mi hijo. Yo no la veo muy contenta, mamá. Cállese. Y así, la vida de todos. Funcionas como tu papá y ni cuenta te das. ¿Te has puesto a pensar eso? ¿Te acuerdas cuando tenías 12 años y veías a los adultos con cara de... Noches rucos, cuadrados y cerrados? Ya te convertiste en eso. ¿Cuándo se te olvidó que eras un chavo o un niño inocente? ¿Cuándo? ¿Cuándo te aferraste a tus pendejas ideas y las defiendes? Tus ideas y al presidente como si fueran tu piel. Porque ahí los veo defendiendo a López Obrador y a Peña y ahí todo el mundo peleándose con su presidente. ¿Qué? No lo ataques. ¡Mames, güey! A huevo que lo ataco. Trabaja para ti, para mí. Y no es que lo ataque, lo cuestiono, lo juzgo, lo critico. Y la verdad es que lo confronto para ver si hace su chamba. Así como me confronto a mí. Yo confronto a mi ego para ver si esas ideas que tengo me sirven o no me sirven. ¿Las quiero o no las quiero? Básicamente, lo que quiero decir con este audio es que te aferras a ideas que no son tuyas y no las cuestionas. Y no permites que nadie te las cuestione. Y yo cuestiono muchísimo el tema de la religión en Latinoamérica. Lo cuestiono porque si te pones a leer y te pones a ver países mucho más avanzados, no te inculcan una religión nada más por vacío. Este tema de... Hay que darle algo de que se agarre. ¿Por qué chingados? ¿Por qué tengo que a huevo darle una religión que cumpla 15 años y empiece a averiguar en qué quiere creer? No le va a pasar nada a ese chamaco. Si 15 años no tiene una religión de la cual agarrarse, le enseñas a ir hacia adentro desde los 6 años. Mis hijos, no les estoy inculcando una religión. Tienen 9 y 6 años y están averiguando quiénes son ellos. Y sienten y cuestionan y se observan. Y la base es el amor y la paciencia y la empatía y el entendimiento. Y no necesitan de dogmas ni de... Así es. No, esto es pecado. Esto es bueno. No, rezale a Dios. Y esto es malo. Y perdón el que se enganche. No estoy cuestionando. Si tú ya eres un religioso que fue al fondo, cuestionó y decidió creer en eso, ni siquiera te estás enganchando conmigo. Estás totalmente de acuerdo. El que se engancha conmigo es que tenía que ir a cuestionar. Porque si un pendejo como yo te puede cuestionar con tres palabritas en un audio y tú tambaleas, no mames. Te urge soltar tu pendeja religión. Te urge. En países de primer mundo, la religión no está pegada al Estado. En países de primer mundo, no te inculcan una religión a huevo. No todos tienen la misma religión y todo. Hasta el presidente. God bless you. No todo mundo lo está haciendo. Y países de primer mundo, para mí, no es Estados Unidos ni necesariamente Rusia. Son estos países nórdicos que parece que no. O hasta Japón. Que países que están ahí, como en islas y en lugares inhóspitos, que hicieron que sus cerebros se desarrollaran más y cuestionaran y pensaran. Países que han generado una economía gracias a un valor agregado fuerte. Si te fijas y si lees, la riqueza de países latinoamericanos como México es siempre por un valor agregado bajo y masas, cantidades altas. Las mayores riquezas de Latinoamérica son gente que vende agua azucarada con gas. Punto. Las mayores riquezas de Estados Unidos son alta tecnología. Chips, ¿no? Teléfonos, información. No puede ser. No puede ser que estemos haciendo nada más. Cosas vacías, sin cuestionar. Y queriéndole pasar lo mismo a nuestros hijos. Usted vaya a la iglesia y reze. Que además hay una doble moral en México bien cabrona. Vaya a la iglesia y reze. Entonces ya te la sabes. Ya nada más tienes que hacer una que otra pendejada. Y el domingo pues estás en ceros de nuevo, güey. Y entonces pecas y luego rezas, ¿no? Y todo esto que hago de hablar de la religión lo hago desde un cuestionamiento fuerte que es puedes creer en lo que tú quieras. Te amo creyendo en lo que quieras. Si estuvieras sentado junto a mí, como tengo varios amigos, me da igual si eres católico, cristiano, budista. Me da igual. Estás de huevos. Te amo y la pasamos de huevos. Me encanta la gente que no piensa como yo. Pero que se abre. Creo yo que un paso a la apertura mental y al verdadero despertar, un paso antes del verdadero despertar, es la fe en una religión. El siguiente paso es la incertidumbre y la fe. Aunque no haya nada detrás. Aunque no tengas una religión, un dios en que creer. Aunque no haya una idea. Creo que esta forma de agarrarnos de ideas y hacerlas nuestras es un vacío. Es un pavor a la incertidumbre y al vacío que se siente de soportarnos en nosotros mismos. Nada más. ¿Por qué no te puedes atrever a soportarte a ti mismo? Nada más. A caer en ti. A recargarte en ti. ¿Por qué no te atreves a estar solo? Aquí y ahora. Que además, se los quiero decir una y otra vez. En ningún momento he dicho que soy ateo y no creo en nada. Soy muy espiritual. Estoy seguro que hay algo más allá. Esto no hace sentido para mí si no hay algo más allá. A mí me parece que esto es una simulación de un juego en donde algo más arriba es importante. Estamos aquí siempre con un contrincante dispuestos a crecer y siempre tenemos que crecer. Y hay una serie de reglas que no hacen sentido a menos que esto de veras fuera un juego. Hay alguien, algo, una energía mucho más allá que no sé ni cómo ponerle en palabras. Pero pelearme contigo para ver si tiene barba o está gordito y pelón y a ver cuáles son las reglas. Si es que no, si haces esto es malo. Lo dice la Biblia. Le escribió otro cabrón, hombre. No, pero lo dijo Dios. ¿Tú qué sabes? No lo sabes. Eso es lo que te dijeron. Y chance, con fe, yo opino como tú. Pero lo único que veo es que, y la religión es la primera que cuestiono porque es lo más duro en Latinoamérica, es que las ideas que tienes no son tuyas y no te atreves a cuestionarlas. Te cagas de miedo de saber quién eres si mañana no eres católico, si mañana no eres ingeniero, si mañana no eres el señor de, la señora de, el papá de, el hijo de. Si no eres, ¿quién eres? ¿Qué pasa si mañana sueltas todo en cuestión mental? Lo que te quiero decir con esto, que no te has atrevido, lo que pasaría es que es una delicia. Flotas en la nada. Eres todo. Y no sé cómo decírtelo, pero en verdad, no buscas el amor de Dios. Eres Dios. Eres amor. Eres esa totalidad. Soltar tus ideas y flotar en esa incertidumbre te da libertad. ¿Yo por qué necesito tener certeza de algo? Que además es una falsa certeza. No necesito tenerla. Y si te permites estar ahí flotando en ese vacío, y si no sabes qué contestar del planeta, y si no sabes quién nos creó ni para qué, y si por dos segundos dejas de creer las ideas que siempre has creído, y de nuevo me metí en la religión porque es de las creencias más fuertes inculcadas desde chiquito. Pero todas tus ideas, ¿cuándo la agarraste? No es que México es inseguro, suéltala. Es que Latinoamérica no sé qué, suéltala. Es que Europa no sé cuántos. Es que la gente, es que el negro, es que el blanco, es que el rico, es que el pobre, es que el político. Suelta tus ideas. Algunas ideas tómalas de repente y constantemente cuestionalas. Yo tengo verdades absolutas para mí, que cada dos segundos replanteo y redecido si quiero que sean absolutas o no. Pero constantemente estoy cuestionando mis ideas. Y sí, las tomo, las meto en mí y las hago verdades absolutas, pero no para llenar mis vacíos, sino para avanzar en este jueguito, en este sistema, en la vida. Claro que tienes que tener ideas, creencias, paradigmas. Uno avanza. Son las reglas del juego. Pero de nuevo, no las tengo para llenar mis vacíos, para sentirme seguro, para darle sentido a la vida. No, las uso para avanzar en el juego. Y diario, segundo a segundo, están ahí para ser cuestionadas. No me aferro a ninguna. Mis ideas no son mías. Yo no tengo ideas. Las ideas nos tienen. Y no son nuestras. No son de nadie. Son de todos. Solo son.